ZOMBIE APOCALYPSE Hola chicos Hola bebe Sean bienvenidos a un nuevo video Bueno mi gente Tal como dice en el titulo Hoy vamos a sacar La ruleta magica Y vamos a sacar El traje de la incubadora Más cara sin que lo logramos Obtener obviamente barato No se, ahí vamos a ver También vamos a sacar La royal de arma Que esta muy buena La cor Y bueno mi gente Ahora los dejo con el video Bueno mi gente Aquí ya estamos en la ruleta magica Nosotros siempre sacamos Esta Pero ahora vamos a sacar esto Y la tabla Vamos a ver como esta la tabla Esta buena igual Pero vamos a sacar eso Con la del arma Para poder girar Vamos a girar El primero Vamos a ver si nos toca Si tenemos suerte Obviamente no creo mucho Pero vamos a probar Con un primer giro De nueve diamantes No Ahora yo que hago Con esta mierda Nunca nos toca El primero Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Así que bueno Vamos a ver que anda Vamos a ver si nos sale El segundo Tampoco Nada A ver 49 diamantes De una Un poco 99 a ver Nada Nada Viva Viva Desde Sant Joan Viva 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, parece que no. No nos va a tocar, brother. No nos va a tocar. No nos tocó ni a palo. A ver, ¿cuántos tenemos ahora? Cinco. Vamos a tirar los cinco que nos quedan. A ver si los podemos sacar. No creo mucho, pero bueno. Vamos a ver aquí. No, loco. No nos toca a palo. Puro morado, ¿verdad? No nos toca la cosa, hermano. No nos toca ni a palo. Bueno, a ver, vamos a ver cuántos tenemos aquí. Diez, pero ¿qué tenemos? Tenemos todos, ¿no? Sí, lo tenemos todos. Bueno, en la incubadora. Tenemos cinco tickets de incubadora. Vamos a ver si nos toca algún pergamino o algún coso. Vamos a ver si lo podemos sacar ahora o no. No sé. Vamos a ver si lo sacamos hoy. O si no, lo sacaremos en un próximo video. Quedan nueve días todavía para que se termine. Así que puede que lo saquemos en un próximo video. No, loco. No nos toca ni pepino. ¿Qué gusta el pepino? No nos toca. Vamos a ver si hay algún evento más. Está este evento de descuento. Vamos a ver si podemos sacarlo. 404, la Kim. El paquete, callejero. Mmm, 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 mmm. Nada, loco. Bueno, a ver. Aquí que podemos sacar. Bueno, vamos a sacar la Kim del auto. Vamos a sacar la Kim del McLaren. Ahí nos dan un descuento. Ahí nos dan un descuento. Y gastamos 74. Y 94. El dinosclilla no lo tengo parece. A ver. Vamos a ver si tenemos el dinosclilla, ¿no? No, no, no lo tengo. No lo tenemos. Así que vamos a ver qué onda. Vamos a ver si podemos sacar alguno. Y si no, en un próximo video. Eh, eh, eh. Eh, eh. Vamos a ver si vamos a gastar. A ver si tendremos esa moto o esa moto, ¿no? Tendremos esa moto o ni a palo. Motocicleta, psicópata, es esta. Ojalá. Esa motocicleta es la de psicópata. Vamos a revisar cuál es la motocicleta que está ahí porque parece que tiene otro nombre. ¿Dónde está la guita? Otra. Y otra. Es otra pa. Ahí está. Vamos a gastar eso. Bueno, vamos a ver. Aprovechamos de sacar la feria de descuento. Así que bueno, igual estuvo buenísimo ahí. Vamos a... A revisar lo que contiene el pase élite. Vamos a ver si es que está bueno o no para poder comprarlo, ¿no? Pero ¿por qué no deja verlo? Hay que subirlo de nivel para poder verlo. A verlo, vamos a ver. Ah, no, aquí está. Mi cabeza, mi cabeza. Vamos a ver cómo está el pase élite, chicos. Vamos a ver qué tal. A la verga, si quieres que tú... ¡Jálate, perro! ¡A la verga me vale verga, perro! ¡Jálate, hijo de puta verga! ¡Me vale verga, perro! ¡Jálate, hijo de puta verga! ¡A la verga, perro! ¡Verga, si conmigo a la verga, perro! Bajale Esta buenisimo igual Si igual esta bueno el pase chicos Se ve buenisimo Uy la mochila esta bonita igual Oh este machete esta bonito Esta como el machete que salio esa vez Cuando habia que subir al heroico O a diamante no se No me acuerdo de que es rango Oh esta bueno el paso del zombie Esta buenisimo La escoba Una escoba es buena Aqui esta el paquete del hombre A ver si igual esta bueno el pase chicos Lo vamos a aprovechar de subir de nivel al tiro El 33 pase y ya chicos Aqui vamos a tener esto Bueno creo que teniamos 5 mas de incubadoras Nos compramos 5 Vamos a ver si nos toca algo bueno No nos toco nada bueno chicos Vamos a girar uno de Un giro de 270 diamantes Y va a ser el ultimo que hacemos Y bueno chicos Vamos a hacer el ultimo Girita a ver que onda Ojalá nos toque algo bueno Pero por lo menos nos toco una piedrita Chicos Una piedrita que igual nos sirve Lo unico que nos estarian faltando Tambien serian los pergaminos Asi que bueno Vamos a ver que onda Que podemos hacer ahi Parece que aqui podemos intercambiar un pergamino Asi que vamos a ver cual puedo intercambiar Asi podemos tener Ehm Podemos tener algo Más Más exclusivo Despues y podemos lograr conseguir Más facil despues Despues los pergaminos Porque nos estarian faltando Solamente 2 para el traje caro Vamos a intercambiar uno Que sea antiguo A ver El de escarlata nomas Listo Bueno por lo menos Con el ultimo girito Nos toco una piedra Que igual nos sirve bastante Bueno mi gente Si este video Llega a unos 150 likes Vamos a hacer Un siguiente video Espero que les haya gustado Este videito mi gente Los quiero un montón Nos vemos en un proximo video O directo Asi que cuídense Chao chao Hasta la proxima Adios Nos vemos Hasta luego Nos vemos en un próximo video Chau 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 ¡Suscríbete!